¿En qué plaza es esta, amiga? Plaza Fiesta Plaza Fiesta Y pues mirando, el sol está muy... No sé qué pasó con el sol, oiga, pero como que... Está muy resplandeciente Está muy resplandeciente Pero no es el sol de México, ¿no es? No es Luis Miguel, es... No, es el sol de Matamodo El sol de Matamodo A ver, ¿cómo se mira? Pues bien, ¿te ves guapo, hijo? ¿Sí? Pues guapo estás No, mija Sin lentes o con lentes Aunque se está enamorada La que veas, ¿eh? ¿Qué pasa por ahí? El amor de Diego, ¿verdad? La puerta también fue el chaval Pero cuando está de enamorada ¡Ay, qué chulo! ¿Cuánto va a ser, amiga? ¿Va a ser barato? Ahora vamos a... Esto, mija, también está bonito Es que estos te convencieron, esos compras ¿Cómo se ven? ¿Se ven bien? ¿Se ven bien? A ver, ahorita Que diga el público ¡Ay, qué chulo! No está en vivo, Diego ¿Eh? No está en vivo Ah, no está en vivo A ver, fíjate que me gustaron estos, ¿eh? Estos, estos Mírate esos para que vean Cómo se te miran, hombre ¿Eh? Mírate los que te había ayudado la muchacha Para ver cómo haces todo ¿Están bien? ¿Cómo me viene, beija? Pues, dos, tres No sé ¿Con estos? Sí Ya ves, mija No, pues sí, se ven bonitos La muchacha sabe Pero están bonitos ¿Están bonitos o no? Sí Pero, hermano No los pierdas Se los voy a colar Como los niños Oye, a ver Estos de aquí A ver, amor Es que hay muchos Tómanle Tómanle Aquí puedes comprar Lenta, joyería Los uniguitos bonitos Todos los estilos Como aquí andan usando Y relojes Ah, en el plazo salero Ajá Y ahorita pues a mi Por normalmente siempre estoy yo aquí Pues ella debe estar cubriendo otra isla O en el sanitario O comprando comida ¿Y si venden muchos o no? Pues ahorita las ventas en el salón O a las plazas se venden El sol sigue golpeando los ojos Sí O sea, nunca te va a quedar el negocio este No, este no ¿Y cómo se llama? Guerrero asesorio Guerrero asesorio Ay, qué, qué Me voy a ir Hay muchos, ¿verdad? ¿Cuántos me he medido estos dos? Ahorita estos dos A lo mejor me los voy a comprar Estos dos Ok El sol me golpea mucho a mí Y de este yo necesito ¿Estos son los que me quedan bonitos o no? Sí Estos no se los ha medido Ah, estos no me los he medido A ver A ver, a ver Vamos a ver cómo se ve Queremos verte A ver Mira bien Quiero verte si bien Bueno ¿Cómo pones cubuchón? Me gustan más los otros No, no, nos convence más esos Estos dos, ¿verdad? Sí A ver, bueno Estos ya quedan Descartados Descartados Ok ¿Qué otros tienen? Pues, a ver Oiga, a ver Deme Deme estos El grandote no se me dio El grandote no se me dio A ver Bonitos Son bonitos Son inice Son inice Sí Que parecía el reloj de este ¿También relojes tienen? Sí, también relojes Hay que aprovechar Mira No Es que no vamos a llevar Toda la tienda ¿Cuánto vale todavía? Vamos a hablar con el dueño No sé No sé Voy jugando Ah, no También bonitos estos ¿Verdad? Sí Pero me gustan los otros Son estos dos ¿Verdad? Sí ¿Y cuánto sería esto? 7,780 8,780 Me los llevo, herman Ok Los dos ¿Van a querer? ¿Y apaga el efectivo o contarte acá? Eh, sería ¿Tarjeta puedo para contar acá, herman? ¿Puedo poner el efectivo? ¿Cuánto es en dólares? ¿Cómo están, herman? ¿Cuáles te vas a llevar? Estos dos Ah, ¿qué te quítate eso? Deja Pues llévate estos entonces Es muy bonito Pero no, me gustaron estos O sea, porque estos también El dólar lo agarramos a 16 ¿Está bien? Muy bajo Muy bajo 16 ¿Cuántos serían dólares entonces? ¿Cuántos serían? No, pues esto, mija Ya se hizo la machaca Ahora sí que se agarra el sol Porque voy con todo Así es Nomás que no los pierda, mijo Porque No lo voy a perder, hermano Serían 50 dólares y le regresaría 20 de cambio ¿50 dólares y 20 de cambio? 20 pesos 20 pesos de cambio, ¿ok? ¿Miren? ¿Uno de a mí? ¿No? ¿A ver, está bonito? Ok Él presume su cartera Bien fina Bien mexicana Eso sí No cabe duda Bien patriota Sí Y arriba mi México lindo y querido Ya quítese los lentes, señor Va a decir Oye, te apagando los lentes Y se va a llevar los otros ¿A estos no me voy a llevar? ¿A estos no? ¿A estos no? ¿A estos no? Ah, son los tuyos, ok Yo voy a que traigan los otros Sí, 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 son Ah, esos, ok Bueno, ¿cuál te vas a poner ahorita? ¿Eh? ¿Cuál te vas a poner ahorita? Voy a poner los negros, mi hija Por el sol Todos serían 50, ¿verdad? 50 dólares ¿A tres cambios? Sí, amor Si no, acá traigo 5 dólares Ah, tú tienes 5, ¿ok? Ok Wait, 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 wait Aquí Ok Ahí está Y compré estos, mira Bueno, no compraste Estuviste, ya adaptaste Estos son adaptados. Estos me los compré ahorita ahí. Y son adaptados. Ya había venido el otro sábado. ¿Se acuerda que le dije que vine y pasé por aquí y no la mire? Estos. Me los saco. A ver. ¿No se les mira una ruedita por fuera? Es que él sí la mira. Pero es que está reciente. Es que está reciente. Y por dentro sí se mira. La bolita. Yo la veo también. Pero por fuera no se nota. No. Entonces está bien, ¿verdad? Está bonito. A ver, ¿vueltea? Ay, Dios. Pues sí. Esto lo acabamos de agarrar aquí en una... Me regalaron. La óptica. En esta óptica. Aquí está. Se llama Milenio. Milenio óptica. Milenio óptica está acá dentro. Ok. Entonces. Ahora vamos a ponerlo para el sol. Bueno, vamos a agarrar estos ahorita por mientras. Y. ¿Verdad la vez? Gracias a Dios, mi amor. Ahora sí. Ahora sí por lento no quedas. Que se agarre el sol. Ay. Bueno, pues aquí vamos a dejar este corto video. Sí, aquí vamos a dejar que nos vamos a pedir. Muy amable la muchacha que nos contendió. Este les recomiendo. Aquí se llama Guerrero Asesorio. Y la muchacha, ¿cómo se llama la muchacha? Wendy. ¿Se llama Wendy? Wendy. Ahí está Wendy. Muy simpática. Muy amable. Muy amable. ¿Eso es de eso? Buena para vender. Ay. Es que uno no es amable cuando las personas se quedan con una mal impresión de jugar. Sí. Ay, qué mal. O ya no vuelven. Ya no vuelven. Qué mal me atendió, dice, en esta muchacha. A ver. Y estos negros para el sol, mija. Ya pues, quítale el plastiquito de enfrente. Para eso te vas a dejarlo. Guarda tus lentes en la cajita, si no lo vas a usar. Ok. Ok. Mija, ¿cuántos dices que sobró? 20. ¿20 pesos? No, agarra los para ti, mija. Agarra los para ti y propina, mija. Gracias. Ah, está en mi funda. ¿Es que da para los lentes? Para los lentes. Échalo ahí. Emite que muchas gracias. Échalo a otro lente. ¿Me te llamas, mija? Wendy. Wendy. Ah, muy buen servicio, buena. Y tengo ya los... ¿Qué los echas ahí? Uno. Aquí está uno. Los lentes acá. No, estos. Ah, pues sí. Porque ya traigo por su... Sí, ya lo traigo por su... Los anda buscando. Bueno. A mí me... A mí me sucede muy constantemente. Sí, es muy común. Perfecto. Ok, mija. Gracias. Que tenga bonito día. Dios te bendiga. Igualmente. Désemos. Ok, mija, pues ya. Ya estamos listos para... Contra el sol. Ya vas. Para enfrentar el sol, para enfrentar el sol con todo.